Tengo tiempo platicando con las personas del grupo Voz de Mando y me mandaron este video, que vienen para acá a traer un carro. Hola, Isabel, aquí andamos de camino ya. Ya cruzamos lo que es la aduana. Estamos en México. México lindo y querido. Voz de Mando son creadores de música mexicana en Estados Unidos. De mucho éxito. Quiero que los atienda y lo que se les ofrezca aquí en México, apoyarlos en todo sentido. Mándales una limosina. Ah, sí. Si vienen desde Los Ángeles, debe ser algo muy importante. Pues que se traigan el dinerito, ¿no? Los verdes, los puros verdes. Déjeles primero que lleguen con bien y luego les piden dinerito. Ay, Memo, ay, Memo. Aprende ese señor. Aquí, por aquí va a ser. Ahí está. Ahí vamos llegando. Ahí vamos llegando. Madre, este es impresionante. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, excelente. Bienvenidos. ¿Qué tal el viaje? Un poquito largo, pero... Un poquito largo. Ay, ya sé. Larguísimo, diría yo. Yo soy Jorge Gagiola. Canto primera voz y toco el acordeón en el grupo Voz de Mando. El grupo Voz de Mando es mi más grande pasión. Me ha ayudado a cumplir muchos sueños, metas. Tenemos 10 años de carrera. Entonces, hacemos música, cantamos historias. Desde un corrido hasta una canción de amor, canción de desamor, de todo. ¡Papá! ¡Papá! De California a Guadalajara. Pues hicimos unas 35 horas de viaje, pero vale la pena porque para esta conversión que queríamos hacer, la persona indicada es Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. ¿Cómo están? No, igualmente. Fueron muchas horas de manejo, pero pues teníamos la ilusión de traer aquí, hacer la transformación de nuestro vehículo por la admiración que le tenemos al trabajo que se le hace. Yo soy el que admiro a ustedes. Entonces es mutuo. Sí. La calidad de nuestros trabajos nos hizo ganar un merecido prestigio dentro del mercado, pero ver que esa fama ya cruzó la frontera es algo que enorgullece a la familia Vaca. Pues le traemos un regalito. ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulada! ¿El auto fantástico? Sí, el auto fantástico. ¡El kit! ¡El auto increíble! Exacto, exacto. Recuerdo el programa. No me lo perdía. En aquella época cualquier niño o joven como yo contábamos los minutos frente a la tele para ver la serie. Y que me den este regalo significa mucho para mí. Por ahí va el tema de la visita. ¿Crees que usted ya se puede imaginar? Sí, claro. Lo vamos a hacer sudar con este proyecto. Es un gran compromiso hacer un carro que quede de esta manera. Igualito a este. Ay, qué padre. Y que hable igual. ¿Podrá hablar? Sí, que tenga. Hola, Michael. Venimos a traer un camaro de esa serie que tanto nos hizo emocionarnos de cuando éramos niños. ¿Lo podemos destapar? Claro, claro. Ya me imagino. Ya me estoy imaginando lo que vas a hacer. Sí, claro. Pero este es un camaro. Por eso, joven. ¿No es Trans Am? Ahí es donde usted se va a aventar en Cali. Ha hecho un avión, ha hecho un barco, ha hecho... Esto para ustedes es facilito, ¿no? No creas, es mucho trabajo. Es que la gente cree que el camaro y el Trans Am son muy parecidos, pero ponte aquí, chébolet, son aparte. Exacto, exacto, exacto. No, son hermanos, son hermanos, sí. Son primos, son primos. Iban continuando así, amor, ¿no? Desde los primeros en los 60s, en el 67, y de ahí fueron cambiando las generaciones. Ese ya es generación 3. No, es que este es jale para dos meses, señor Huaca. No. ¿Sí, no? ¿Cuántos se tardan en hacer una canción? Todo el mundo quiere su trabajo en dos meses, hermano. Para lograr esta transformación, vamos a necesitar muchas manos calificadas. Bueno, entonces, hacemos la toma del cofre. Y así delgadita como viene aquella, ¿no? Ajá. Las luces, ¿cómo va a ser ese rollo de que levantan? ¿Vale? Levanten. Sí, sí. ¿Le ponemos la lucecita adelante? No puede faltar, es lo más icónico de ese carro. La caminata, marcado. Me llama mucho la atención que él hace los apuntes en el carro grande, y Isabel lo hace en el carro réplica. El toldo. ¿Cómo lo viste? Buen reto, ¿eh? Todo un reto. Esto va a estar interesante. ¡Navarro! Vamos a empezar un nuevo. Un nuevo proyecto. Hay que hacer el carro que hablaba en la tele. ¿También va a hablar ese? ¿Puedes hacer lo que hable? Ah, ¿cómo no? Ese va a ser tu trabajo, que hable. Que me ayuden un poquito, ¿no? ¿Quién me manda a preguntar? Nunca pensé que fuera a hacer hablar un carro, y menos simular la boca con las luces de adelante. ¡Ay, no! Exactamente. Oye, lo malo es que si Navarro lo hace hablar, va a ser puras groserías. ¿Estás preocupado, Oscar? ¿Qué te pasa, calabaza? Pues, Kire, el frente es poquito más fino que ese. Totalmente diferente. Es un Camaro, y ese es un Trans Am. Ponte acá. O sea, son dos coches muy similares, pero cambian las fases y cambian muchas cosas. Lo que me preocupa es que el frente del Camaro es muy distinto al del Trans Am. Casi nada de la carrocería original nos va a servir. Es correcto. ¿Por qué no me dan la oportunidad de darle una sentadita de llantas, como decía mi creyente? Pero él y todos los carros les quiere hacer lo mismo. Dale, pues. Dale, dale su quemón. Don Martín, ¿cómo se atreve? ¿Qué tal si no le sirve los traemos a esa cosa ahí? El niño es travieso. Y le ponen reggaetón. Pues, imagínate. Hay que bailarlo. Debo de sentir el manejo, la estabilidad, para probar que está el carro en perfectas condiciones mecánicas y poder tener la garantía que va a llegar hasta California. A divertirse. Agárrate bien. Mira, Martín. Motor 305 Fuel Injection de ese coche. Exacto, exacto. Parece que conoces de carros, oye. Más o menos, más o menos. Este Camaro 1984 es un deportivo de tercera generación. Cuenta con un motor 8 cilindros. Es un 350 carburado y un novedoso interior totalmente digitalizado. Para transformarlo en el inteligente ponte de la serie, debemos modificar toda su carrocería, reemplazar el frente, cambiar el techo cupe por uno tipo tip-top, transformar por completo su parte trasera. Aquí vamos a meter nosotros aquí en el Roadrunners, compadre, unas turbinas ahí para que le gane a los de drag de partir. Lo vamos a alterar y se vamos a llevar otra vez, tocarle unas carreras al señor. Qué... Y vamos a quitar todo lo que es el frente. El frente, faros, al cofre también le vamos a hacer una toma de aire. Yair es uno de los chavos más nuevos del taller. Cómo me gusta ese coche, ¿te acuerdas que había uno? Sí, la verdad que sí. Está padrísimo. A mí se me antojaba mucho acero fabricar uno para mí. Esta. Luego vamos a buscar la manera de cerrar esta parte de aquí, porque el portaplacas tenemos que cambiarlo acá abajo. Arrímate tu herramienta y desbarátame todo el carro, ¿sale? Y el otro. Y empezar a desarmar. Ahí viene. Me dije que si quería aprender de esta profesión, tengo que aprender de los mejores. No pienso defraudar al maestro Cala ni a don Martín. Eso. No pienso defraudar al maestro Cala ni a don Martín.